Damos un salto hasta Tafalla, lugar en el que este fin de semana los comercios de la localidad van a organizar la octava Feria de Oportunidades. 28 de febrero y 1 de marzo han sido los días elegidos por los comercios tafalleses para celebrar la octava Feria de Oportunidades de la ciudad del Zidacos. El frontón de Escolapios acogerá desde el sábado a las 11 de la mañana un gran número de stands que los comercios de Tafalla instalarán con gangas y descuentos. La feria se celebrará de forma ininterrumpida desde esta hora y hasta las 8 de la tarde el sábado y entre las 10 y media y las 7 de la tarde del domingo. Además el mismo frontón contará con hinchables y pista de ciclos entre las 12 y 2 y media del mediodía y entre las 4 y las 6 y media de la tarde para que los más jóvenes disfruten mientras sus padres realizan las compras. También sábado y domingo estarán presentes varios miembros del grupo Scout y Vallalde que desarrollarán con los niños un taller de manualidades y para aumentar todavía más el disfrute de los más chiquis el sábado en torno a las 7 de la tarde habrá Tórico de Fuego.